¡Cambio! ¡Cambio! ¡Por el favor! ¡Cambio! Como la bailas tu, tantita Como la bailas tu, así se baila como la bailas tu, tantita Como la bailas tu, tantita Contra el... Contra la ley, a medio carretera. La metida de Tamaní, Maracruz, para todos los Estados Unidos. ¡Qué pedo los vatos!